hola muy buenas qué tal cómo estáis ojito con lo que viene hoy este tour del año 2009 que estamos relatando comenzó de una manera muy mainstream y la que parecía iba a ser una jornada sosa y aburrida esperando el sprint se convirtió en un auténtico thriller de acción con el malvado gargamel desempeñando una vez más el papel de malo malísimo y alberto contador el de bueno buenísimo o no o sí y si quizás oa lo mejor no es todo lo que parece vamos a analizar los acontecimientos lo que pasó en esta polémica etapa y después cada uno desde sí mismo realiza su propio juicio ya estamos en la etapa 3 de esta edición tormentosa de la carrera francesa una etapa que nos desplazaba por el sur de francia camino de los pirineos en una jornada de 196 kilómetros entre la bulliciosa y portuaria marsella la segunda ciudad más poblada de francia ahí en marsella viven cerca de un millón de habitantes y marsella se iba a unir en esta etapa con la grand mood un bello pueblo turístico bañado por el mediterráneo y de unos 9.000 habitantes donde el sol la playa sus dunas y una particular arquitectura es su principal carta de presentación como pueden ver en este precioso perfil que les enseño ahora mismo todo hacía presagiar que iba a ser otro paseo triunfal para el columbia htc de mark cavendish dada la superioridad mostrada en la jornada de ayer y algo de eso hubo pero de otra manera marca avendish tenía en este momento 24 años pero desde la temporada anterior se había destapado como el mejor sprinter del mundo en ese año 2008 había ganado dos etapas en el giro de italia y cuatro en el tour de francia y en este año 2009 venía también de italia de ganar la milán san remo y tres etapas en el giro y además de él mismo ser un auténtico misil tenía un auténtico equipazo que le preparaba las llegadas la jornada soleada un día más comenzó con una nueva fuga tempranera a la que la tiranía del pelotón permitió llegar hasta casi los siete minutos en esta fuga se metieron cuatro hombres uno de ellos era el corredor del euskaltel euskadi rubén pérez de 28 años y natural de zaldívar en vizcaya además del corredor del cofidis samuel dumoulin un corredor que el año pasado había ganado una etapa en el tour la etapa 3 con final en nantes en la fuga también iba maximo wet corredor del agritubel y cohen de corte el corredor del esquil argos la ventaja con el pelotón comenzó a bajar a partir del kilómetro 70 y sobre todo a partir de la aparición del viento ya falta de poco más de 30 kilómetros para meta la diferencia ya estaba cercana al minuto y aquí todo cambió ahora mismo la carrera está rodando por la región de la camarga y el pelotón comandado por los hombres del columbia toman una curva a la derecha y como pueden ver y ojo porque un fuerte viento atiza y por el costado derecho fíjense y como pegan esas banderas y los nueve hombres del columbia htc tiran en cabeza con cavendish bien arropado ahí y queridos niños ojo a esto porque se masca la tragedia ahí en esa curva a la izquierda no entraba nadie más como pueden ver en la fila ese último corredor quedaba expuesto al viento y el pelotón se corta sólo 29 corredores consiguieron estar ahí en ese corte organizado por los hombres del columbia htc y entre ellos se encontraban lance amström y el líder fabián cancelara christophe lemebel el corredor francés de la francia de yé contó después en la línea de meta ojo a esto que fue alberto contador el que forzó el corte decía lemebel que él iba a rueda de alberto y vio como él se quedaba cortado ahí del corredor que hacía el número 29 del abanico en esta imagen no se distingue muy bien pero si hacemos caso a lemebel alberto sería este hombre y ojo atención esto no me lo estoy inventando esto salió en los medios aquí lo podéis leer como veis aquí en esta esquina fue contador el que hizo el corte si los que se fueron eran 29 él era el que 30 y yo el 31 vi perfectamente como el español era el primero en quedarse cortado estábamos a 30 kilómetros de meta con el columbia htc de mark cavendish al completo el equipo tenía los nueve corredores metidos en este corte de 29 ciclistas y el único sprinter que se metió en el abanico y que podría molestar un poco al de la isla de mann era torjusio con lance amström estuvieron también atentos en este giro a la derecha sus dos compañeros de equipo aymar zubeldia y popovich y de momento como pueden ver iban todos a rueda al ritmo que marcaba el columbia htc para los que la carrera se había convertido en una auténtica contrarreloj por equipo y mientras por atrás en un pelotón en el que se encontraba un alberto contador notablemente nervioso los equipos de los sprinters intentando recortar ahí la diferencia para evitar otro triunfo de mark cavendish y a falta de 10 kilómetros para la línea de meta la diferencia con el pelotón era de 20 segundos y aquí johan brunel da la orden a popovich y a zubeldia de que entren a colaborar con los corredores del columbia lance amström mandaba en la fuga y alentaba ahí a su ex compañero en el us postal george hincapié para que tirara con fuerza aunque hincapié y todo su columbia con ese equipazo de contrarrelojistas ya lo llevaba haciendo desde un inicio a favor de cavendish y aquí el pelotón se rindió los demás equipos con sprinters al ver que la diferencia no bajaba levantaron el pie y el grupo de fugados fueron ganando cada vez más tiempo para desespero de un alberto contador que veía como lance amström lo iba a superar en la clasificación general y así llegábamos al final con un sprint muy cómodo para mark cavendish que iba y muy bien llevado hasta los últimos metros como pueden ver por su compañero mark renshaw ahí está el sprint y segundo entra torhusio y tercero el corredor francés del kofidis cyril lemoine el pelotón con alberto contador entraba comandado por roman feliu a 41 segundos y aquí comenzaba el lío alberto contador llegaba notablemente enfadado por lo sucedido y sobre todo la prensa española ayudó bastante a que el globo se hinchase alberto por su parte lanzaba balones al aire diciendo que cada uno sacará sus propias conclusiones hubo mucha gente que no entendió que el equipo astana entrase a colaborar con el equipo columbia en esos últimos 10 kilómetros johan brunel reconoció más tarde que fue una orden directa suya para que sus rivales tuvieran que trabajar por atrás y fríamente si te pones a mirar quiénes eran los integrantes de esa fuga no había nadie peligroso para los intereses de contador en la general a no ser lance amström que era su compañero de equipo el malvado gargamel tampoco ayudó mucho a calmar los ánimos y éste sí que habló a la prensa ojo a lo que dijo este apagafuegos no hace falta ser un genio un científico del espacio para saber que con este viento va a haber cortes mi intención no fue dejar atrás alberto vía a todos los columbia delante y me decidía avanzar hasta la cabeza luego en un instante se hizo una maniobra a la derecha y se provocó el corte y tras este primer detallito amström finalizó su intervención con esto he ganado siete tours y sabía que en estas etapas hay que estar atento y tras esta loca etapa de hoy la general sufrió algún ligero cambio fabián cancelar a sigue de líder ahí está y segundo se colocó tony martin el corredor del columbia y tercero ya es lance amström a 40 segundos del liderato y cuarto es alberto contador a 59 segundos de cancelar a y a 19 de amström lance ya estaba en su salsa se encontró de repente con una situación que no hubiera imaginado y de nuevo estaba en el foco de atención del tour de francia e incluso ese día ojo ahí su amigo la estrella de hollywood ben stiller había ido a visitarlo era la primera vez que iba al tour y había presenciado en directo un auténtico show amström había actuado con ben stiller en una pelicomedia llamada en españa cuestión de pelotas no la busquéis es totalmente prescindible mañana tenemos una contrarreloj por equipos de 39 kilómetros en montpellier y más de uno ya sueña con ver a lance amström de amarillo y si me esperáis si me marcáis bien el ritmo y no me nos vemos chao